hola adivina quién soy pero adivina quién soy soy tu novio no soy tu novio hola cómo estás perdón por asustarte por esa broma te asustaste poco o bastante no de verdad perdóname si te asuste mucho ya dime la verdad porque me respondiste los mensajes ya pero porque querías verme quería salir si yo también quería salir está súper aburrido en la casa entonces dije ah bueno démosle una oportunidad a ver qué pasa a ti sí no o sea la oportunidad para mí pero si entiendes podemos comer algo sí 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 que tienes ganas lo que yo quiera es que lo que yo quiero no venden aquí o sea sí está aquí pero no venden aquí como o sea es que yo quiero tienes a ti comerte no sé a ti comerte pero en buen plan o sea con todo respeto mira sabías que si vas así no avanzas por qué no estuviste conmigo te imaginas así tú y yo algún día así cogidos de la mano así ya hasta el último perdón te imaginas nada te amo que nada te escuchaste algo que tú escuchaste algo si viste mira está el cine así no carreras cremas porque no corriste te iba a ganar te iba a ganar la competencia o sea de correr rápido yo iba a ir primero si quieres puedes ir primero yo te dejo no vamos a ver la película oye eres tan hermosa no 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 sé qué hablas no no sabes no entiendes no te estaba coqueteando no quieres subirte allá un corcel para una princesa quieres o no no te incomoda que te toque así no no o sea ni un poquito así como que como si fuéramos novios así no puedo ya ya veo no me quieres no me quieres verdad no me quieres me voy a quitar la vida me voy no me vas a detener no me vas a detener ayuda no me quiere qué pasa nada por qué me miras ¿no? no que por qué me miras porque me estás hablando no pero tú me estás viendo me estás viendo bastante por qué porque me estás hablando pues ah solo por eso podemos ver la de los minions o si no Thor ¿te gusta Marvel? sí la de Thor ¿a serio te gusta Marvel? qué chévere ¿cuál es tu superhéroe preferido? Hulk Hulk a ver ¿cuántos cómics tiene Hulk? no sé la verdad no sabes ay ¿cómo es que es tu preferido? o sea solo me gusta o sea sí pero ¿cómo te gusta si no sabes cuántos cómics tiene? o sea digo pues que solo me gusta ah ok o sea no pasa nada si no sabes pero no digas que es tu preferido nada mentira es broma es broma no importa si no te sabes ¿sí? sí dame un abrazo ¿eh? dame un abrazo ¿eh? solo para que para esperar un rato esperar mejor vamos a comprar las entradas ¿competencia? o ya no 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 ¿no? no no ah ¿por qué no? ¿por qué no pues? qué burrida eres ah la mentira y quiero saber por qué aceptaste salir conmigo si alguien tan feo como yo saliste conmigo ¿por qué? es que tú eres una princesa y yo soy un sapo ah entonces ¿por qué? no es que sí soy O no, o soy Dime tú ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? No, o sea, pensé que... No, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdón, 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 perdón ¿Qué haces? Perdóname Es que estoy muy avergonzado La cagué, la cagué La cagué Perdón, no quise besarte No quise, no quise besarte Perdón Tranquila, yo te perdón Sí, me perdonas Sí, sí Porque o sea, me puedo arriesgar más Perdóname No, ¿seguro? Perdón, un abrazo Un abrazo de perdón Está bien Perdóname, de verdad, ¿sí? Oye, qué bien hueles Qué perfume te pones Huele súper rico ¿Sí ves cómo la gente nos está viendo? Sí Piensa que somos novios Oh, mira, así Que nos vean acá Sí, pero mejor Sí, sí Es que hace calor Yo sé que recién nos conocemos Y todo Pero la pasé súper bien hoy Y no sé Si quieras, tal vez ¿Qué haces? No, ¿qué haces? ¿Quieres ser mi elfa? Instagram de la mirita, ¿no? No, no, Michael, párate Nos están viendo todas las personas ¿Mande? Nos están viendo todos Párate, por favor O sea, no me importa Porque tú me gustas Y así es el amor Michael, no, párate No, era broma No quieres ¿Seguro? No, no, Michael, no voy No sé O sea No? No, Michael, no, en serio Párate, por favor Sí Era una broma